Buenos días chicos Miren que rico amanecer Así Oh my god, que rico De verdad Voy a sacar estos loquillos Pero quería saludarlos, feliz día Voy a ver que tal les da El río ese Miren, para que vean Como se ve el campsite Que escogimos En la casita, ahí Wow Divino chicos No está haciendo tanto frío, oyeron Ayer no hacía tanto frío en la noche tampoco Lo único que me da miedo De esto es que los árboles Entonces ahí están Las garrapatas Vamos a caminar Ahí está loquillos Miren, esas son patas De un puerco, de un jabalí No, pues ya no Miren que lindo el caminito Wow, díganme Ustedes si esto No se respira paz Díganme Oh my god, que rico Y yo pues chicos Dormí bien Pero me costó un poquito Quedarme dormida Porque no tenía una almohada Y también porque Tenía demasiada piquiña Y la piquiña Por si se pregunta Pues es parte de Uno de los síntomas De la tiroides Entonces por eso Pero después Dormí riquísimo 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 Necesito Necesito Siempre quedó borroso Porque No sé Como dormimos tan tarde No sé si a ustedes Les pasa que cuando Dormen muy tarde Los ojos se le ponen Así como Como que les quema Cuando cierran Los ojos Pero les quería mostrar Que Uy yo también Tengo que tener cuidado Porque las pulgas Se le montan a uno También Aquí tenemos El creek El laguito No sé cómo se le dice Coménteme aquí abajo Esto es Un río Pero ellos le llaman Creek cuando es chiquito Para nosotros Esto es un río ¿Sabes? Porque piedras Allá abajo No me imagino Lo frío Lo frío Que debe Hacer Ya Peter Me está preparando Todo Para poder Cocinar En nuestra cocinita La mesa Que se nos olvidó La vez pasada Esta vez Si lo trajimos Pero sí A cocinar Se ha dicho No me gustó About to see The world in action What we can be Life with no distractions We'll get away This is what we waited for Take my hand We'll make it somehow We can't miss out I'm done living life Bueno, el desayuno ya está listo, preparado Aquí en la cocinita, como pudieron ver Esta es la comida de Peter Yo no me hice huevitos porque el pan ya tiene huevito Pero a Peter le hice uno solo Así que vamos a comer con juguito de naranja Se está comiendo muy buen provecho Voy a hacer cafecito, mis chicos Está demasiado lindo Es una mini, pero extra mini greca Esta me lo dio mi suegro Demasiado lindo Pero estoy haciendo café para Peter Y me voy a hacer descafeinado para mí Y estoy utilizando este café colombiano Que me trajo la vecina A ver qué tal está Es de medallo O medalla, pues dice pues Pero seguramente es de Medellín Voy a hacerle cafecito Y ya él se va a poner a lavar los platos Comimos delicioso Peter, ahorita como les digo Va a lavar los platos Vamos a recoger A cerrar la casita Y a darle A darle, darle, darle Todavía nos faltan 21 horas Imagínense ustedes Casi que no hemos manejado Nada, nada, nada No creo que hoy lleguemos hoy Probablemente llegamos ya mañana Entonces probablemente hoy hacemos escala En En Missouri Puede ser en Missouri O en No me acuerdo el otro Bueno, no me acuerdo el otro Puede ser en uno de esos Miren el cafecito Ya está listo, huele Riquísimo, riquísimo Wow Be free Not looking back Eyes on the freeway Bonnie and Clyde A classic cliché We're on the run This is what we waited for Take my hand We'll make it somehow We can't miss out I'm done living life With the lights out I'll die with my own doubts Be free With me Be free Be free With me Miren a Cora Cora encontró su espacio Le encanta estar ahí ahora Así que ahí anda Mochito acá Peter estaba buscando ver Cómo nos salimos de acá Y bueno, a manejar Se ha dicho, mis chicos Hoy también se maneja, mis chicos Literal Y hoy nos íbamos a bañar Pero chicos No nos podemos bañar Porque hay muchos campsites Y todo el mundo te puede ver Nosotros normalmente nos bañamos En lugares donde estamos solos Nada más Y así Y hay agua Entonces hoy no Pero probablemente ya Mañana encontremos algo Y ya nos bañamos Así es la vida De las personas que Hacen esto Y que acampan también O sea, si acampan en Cámpares Que no tienen baño Y eso Be free 19 horas y 35 minutos 20 minutos chicos Para llegar Probablemente no lleguemos hoy Pero mañana Vamos a pararnos aquí en Dollar General Chicos A comprar algunas cositas Que quiero Como unos baby wipes Para estos Para no utilizar los de nosotros Y... ¿Qué era lo otro baby? Y bueno, otras cosas No me acuerdo No me acuerdo Que es lo otro que necesitamos comprar Pero no es así de comida Yo sé que los baby wipes Ya creo que no Ah, otra almohada Yo no sé si ellos venden almohada aquí Voy a ver Voy a ver si venden almohada Llegamos a Tennessee Welcome to Tennessee Así mismito Así de rápido llegamos Y como pueden ver Está lloviendo ¡Gracias! Nos paramos aquí Y bueno, estamos haciendo la cola Para Maquitonos Para comer algo Y me acabo de acordar chicos Que era lo otro Que necesitaba Aparte de la almohada Era un vaso térmico Tenemos muchísimo en la casa Así que quiero comprarlo Más barato Es como para cargarme Cafecito ahí Pero eso se me olvida Entonces a ver si no Paramos luego Luego, luego En otra tienda En un love Un bucky's Si es que por aquí hay Y pues lo compro ahí Pero eso era lo Que me faltaba Ya ordenamos chicos Van a creer ustedes Que están cobrando 25 centavos por agua Por agua Yeah Literalmente Pero bueno Ya ordenamos Me quería pedir un café de acá Pero que no Uy Y entonces le pedí Un McFlurry Gracias Oh hermano No tenemos frío Gracias Me aprecio Pidimos McFlurry Para Para comernos En un rato No quiero ir Y bueno Pedimos el Tres McDowell Peter se va a comer Dos y yo Uno Pero esta vez No pedimos el bundle No queremos papas Como que ya nos aburrimos De las papas Nos paramos en Starbucks Bueno no En Dunkin' Siempre nos paramos aquí Bueno a Peter Le gusta más aquí Porque es Literalmente Mucho más barato Que Starbucks Entonces Nada Nos paramos aquí Ordené yo un cafecito Pero Mi cap Uno maquillero Pero bueno Voy a manejar chicos Desea y me suerte Porque es experiente Ahorita el carro Tiene muchas cosas Es un freeway No es como cuando Maneja uno la ciudad Entonces Desea y me suerte Voy a manejar un poquito Nada más Para que él descanse un ratito Pero él Luego vuelve a A manejar Voy a poner música Pues para despertarme O sea Para escucharlo No es como cuando We can be Life with no distractions We'll get away This is what we waited for Take my hand We'll make it somehow Wow chicos Todavía nos falta Como una hora y poquito Ya estamos en Missouri Pero Tenemos que llegar A donde vamos a llegar Peter está echando gas Ya ven que esto de De viajar Hasta que tú no llegues A tu destino Es lo mismo Gasolina Comer Carro Gasolina Comer Carro Gasolina Y así vamos Pero vamos a ver que Vamos a ver que Comemos Y estos loquillos también Necesitan Comer Cora Esta le ladra a todo el mundo No mamacita Los perritos andan comiendo chicos Encontramos un lugar Para quedarnos Estamos esperando A que ellos terminen de comer Y subimos Y bueno Me cambié también a las pijamas Pero nos hace mucho mucho frío chicos Acá Bueno ya aquí Adentro Listos para acostarnos ¿Qué hora es baby? Son las 12 y 15 Así que ya Vamos a pasar a esperar a ustedes Mañana nos toca Otras 12 horas más chicos Hoy fueron 9 Pero ya ven con eso De que uno se para Y esto y lo otro Así que pues nada Ya nos vamos a despedir Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por el apoyo Ah se me olvidó decirles Aquí hay baño Y mañana nos vamos a echar Un rico baño Qué rico 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 De verdad Así que nada Les mando un besote En donde queráis Y nos vemos ¿Cuándo baby? En el próximo video Mañana Adiós Despertándonos Chicos Voy a sacar a los loquillos Estos A empezar nuestro día Baby despiértate Porque tenemos que bañarnos Comer Y todo eso Y recoger Y pues irnos Pero Quería saludarlos Voy a sacar a estos locos Ay Cora se ve tan linda Con Con ropita Como ella casi no tiene Pero mira como me hace Ay mami Ay miren Me agarra la mano Mira Mira Ay Tía Ay no puede Pero siempre me da la mano Bueno Déjenme sacarlo Porque hace que Quieran hacer del baño Ay no chicos Qué rico Se amanece aquí Nada de calor Dios mío A mí me gusta el calor Pero Good girl Mamá Pero el calor de la Florida Chicos Es Insoportable Si está así Como amanecimos No tengo Ni un problema Literalmente De que haga un poquito de frío Pero bueno Yo creo que voy a cocinar Vamos a cocinar primero Y después nos vamos a bañar Voy a hacerme mi avenita Porque Ya saben que Estoy obsessed Con mi avena Y pues la extraño Pues para no comer French toast Todos los días Y Voy a hacerme eso Y tocineta Aunque no debería ser Tanta tocineta Apenas conmigo Tocineta Y ya la garganta La siento enferma Literal Si no lo sabía Así la tocineta Te da dolor de garganta Automáticamente Prácticamente Imagínense Comérselo todos los días Pues están buenos Pero Sí Déjenme caminar Estos lopillos Voy a preparar todo Para cocinar Bueno Y no hay que sacar mesa Porque aquí hay mesa Pero a sacar todo esto Por cierto Este es nuestro Toilet, taza, poceta Como usted lo llame El de nosotros Aquí pues no hay que usarlo Porque aquí hay baño Pero Luego se los muestro Para las personitas nuevas Personitas que me siguen De tiempo Saben Cómo se usa Pero luego se los muestro ¡Suscríbete al canal! 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 lavamos los platos peter tiene esto entonces ahí sale el agua y lavamos los platos aquí y aquí ponemos los limpios y así vamos pero voy a recoger para ya poder irnos a bañar y todo eso y ya puedes manejar y probablemente hoy no lleguemos tampoco porque estamos como a 12 horas entonces probablemente no lleguemos ya mañana temprano llegamos y exploramos y vemos todo eso lo bueno es que vamos a estar días o sea vamos a estar aunque sea seis días allá entonces no es que no la vamos a pasar bien o no la vamos a disfrutar obviamente si no estuviésemos corto de tiempo porque obviamente peter tiene que regresar a trabajar uno puede como que no estar siempre apurado para llegar uy qué rico chicos me bañé como pueden ver el agua estaba riquísimo porque si tenían agua caliente así que nada como bañarse ahorita va peter pues no podemos ir los dos al mismo tiempo por los perritos pero es hora de tomar mi medicina ay no he sacado mi reloj chicos mi reloj de allá arriba aquí está ok voy a tomar la medicina peter se va a bañar y pues terminamos de recoger mientras pirito se va a bañar me voy a arreglar no me traje algo para peinarme bueno yo no me peino en realidad pero a veces como que me provoca peinar porque esto es como para el pelo sucio y bueno no es que me traje la gran cosa pero por lo menos lo que me he hecho estoy utilizando mi teléfono de espejo pero si ya cuando él regrese cerramos carpita no me queda mucho vitamina o sea yo me acuerdo que yo compré dos y ahora no sé dónde está el otro literal el baño estaba riquísimo chicos el agua estaba súper súper rico chicos de verdad que sí me he hecho mi vitamina C este es un skin carentin en el campo en el bosque mejor dicho ¿verdad Betty? protector solar normalmente me he hecho dos de protector solar pero este está muy aguadito entonces me he hecho uno solo de protector solar y uno de este normalmente del que tengo en la casa lo que pasa no me lo puede traer porque no tenía la tapa me he hecho dos de protector solar y uno de este que es el hidratante pero como este hidratante es muy pesado no me puedo echar tanto pero ahorita echárselo de los dedos eso me lo enseñó mi mamá también lo estoy viendo ahorita mucho en instagram instagram de skin care estaba haciendo mucho eso que te lo pones en los dedos es la medida perfecta que debes utilizar normalmente eso es lo que yo en la mañana me he hecho vitamina C no me traje nada de los ojos a veces me he hecho a veces me he hecho el de los ojos a veces no pero debería echármelo todos los días eso es lo que yo me he hecho ya en las mañanas chicos vitamina C hidratante y protector solar y el de los ojos pero no lo traje se me olvidó traerlo y que más y ya y ya eso es lo que me hago rápido fácil para mí lo más importante es el protector solar y ya me lo eché listo yo me voy a poner una media chico porque estas crocs me molesta bueno yo ya sabía me molesta la parte de abajo porque tiene unas pepitas y me molesta me voy a poner medias pero hace calor así que no creo así que bueno nada esperar por él ahora peter dice que vamos a estar en la noche allá yo pensé que íbamos a quedarnos en Kansas y después mañana a seguir ya nos vamos de aquí mis chicos nuevamente a manejar 12 horas vamos a dejar la basura acá Peter está buscando ahorita para poner la dirección wow en la mañana hacía frío pero ahorita está haciendo calor señores bueno vamos a pasar otra vez a la Dollar General o bueno si encontramos una tiendita para comprar unas cositas ahí que necesitamos lo voy a adquirir porque si no se me va a olvidar miren que lindo aquí tiene como un laguito para que la gente use su kayak wow está lindo este es un parque famoso dice Peter que vienen muchas personas acá a hacer cositas a manejar motocross kayak camping llegamos a la Dollar General aquí chicos no te pongo a buscar Walmart no te pongo a buscar nada Dollar General están en todos lados en cada esquina encuentras uno entonces voy a ir a comprar Q-tip a ver si encuentro por fin el vaso mi vaso térmico y ya mira está bonito eh looks new ay está nuevecito de paquete baby parece que estuviese nuevecito de paquete yay por fin agarré todo lo que necesitaba agarramos Q-tip y miren este vasito para el café está lindo pero la tapa está dañada eh está aguada está floja pero como yo solamente lo quiero para acá ella no me lo quería vender y yo le dije por favor es el único que le sirve a mi al carro y le sirve perfectamente y pues me dijo bueno está bien te lo voy a dejar en 50% menos así que me lo traje lo malo es que como les digo está malo pero esto estaría bueno como para siempre traernos los de café pero no importa porque está más dañado esto y los Q-tips que les dije unos snacks para Peter y para mí esto que mientras estamos manejando a veces snackeamos y mi favorito este y ya eso fue todo y lo que estoy agarrando aquí en la Dollar General no bajé mi cámara chicos pero vamos a comer pizza acá se ve súper rico no sé qué quiero será de puro queso o no de queso y pepperoni peter quiere de mi lover ah no ese es su primo el de abajo creo que este estoy esperando a que venga para ver vamos a comer la pizza que les acabo de mostrar se ve bueno vamos a ver si está bueno cola ese es mío agarre uno de carne y queso está bien no es lo más guapo pero no está mal estamos en un downtown pero no sabemos de qué dos el de abajo Wow, mira, esto es muy bonito, eh? Oh, wow. Oh, wow. Estaba en Wichita. Wichita. Topeka, Wichita. Topeka, Wichita. Wichita. Música Nos paramos a echar gasolina, como pueden ver chicos. Me toca manejar. Voy a manejar ahorita. Un ratico por lo menos para que Peter descanse. Y vamos a pasar a Starbucks. Quiero tomarme algo. Así que vamos para allá. Rapidito, quiero que él maneje porque no vaya a ser que el drive-thru sea chiquitico. Y pues ahí cambiamos. Vamos a tomar un pink drink. Wow, por alguna razón u otra, está cerrado Starbucks. Y yo que quería tomarme un pink drink. Porque juega con mis sentimientos. Dice remodelación. Lo están remodelando. Me quité ahorita los lentes un ratito porque me duele aquí chicos. Entonces me lo quité. Pero me lo voy a volver a poner porque ahora sí. Me toca manejar. Echando gasolina atrás le toca pirito. Ya maneje 3 horas. Me agarró un chocolate caliente. Y bueno, a darle 5 horas más. Wow, llegamos a Colorado. Pero estamos como en la partecita entre Colorado y Kansas. Así que no se ve tan bonito. Todavía no hay montañas como tal. Pero se cambió la hora. O sea, es hora... Es 2 horas menos que en Orlando. Pero ya llegamos. Para nuestro destino pues todavía falta 1 hora y 50. Pero vamos a echar gas. Vamos a sacar a los perritos para que hagan del baño. Pero les quería comentar. Oh Dios mío chicos. No pueden creer el frío que hace. Oh Dios mío. Oh Dios mío. Demasiado frío baby. ¿Cómo vamos a hacer en las montañas? Imagínense. Imagínense las montañas. Con nieve. Oh Dios mío. Vamos a estar en el coche. Y luego vamos a... Set up the tank. ¡Vamos a bed! Pero vamos a pasar aquí a Chaco, ¿verdad? A comer algo. Porque como les digo todavía falta 1 hora y 50. Uy. Llegamos a nuestro destino. Por supuesto. No pueden ver. Pero... Oh my God. Me encantan los árboles aquí. Bueno, los pinos. Porque son pinos. Pero ya llegamos acá. Esta es la luz. A ver si pueden lograr ver. No. Pero mañana les muestro. Ya nos vamos a subir porque hace mucho frío, chicos. Y estos loquillos ya comieron. Así que... Buenas noches. Nos vemos mañana. Y les estaré mostrando esta belleza. No lo he visto bien, pero... En lo oscuro se ve bien. No me imagino cómo será en el día.